La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio Hola, soy el Dr. Fibio. Los bioenergéticos son combustibles que se producen a partir de materiales orgánicos. Estos combustibles como el etanol, el biodiesel, la bioturbosina y el gas natural producido con base en el tratamiento de aguas residuales son todos renovables. Para el gobierno del estado de Morelos, propiciar el desarrollo sustentable de estos bioenergéticos es una prioridad, por lo que firmó un convenio con aeropuertos y servicios auxiliares conocido como Plan de Vuelo Morelos. Se trata de que a partir de una semilla producida por la planta Jatrofa Curcas, a la que también se le conoce como piñón mexicano, se producirá turbosina, es decir, el combustible para aviones, lo que ayudará a reducir la contaminación. Actualmente, Morelos cuenta con 700 hectáreas sembradas de Jatrofa. La proyección es sembrar 120 mil hectáreas, lo que representaría la obtención de 320 mil litros de bioturbosina, con un valor en el mercado internacional de más de 6 millones de dólares. Con este proyecto, Morelos será una región importante en la producción de bioenergéticos a nivel nacional e internacional y se conseguirá generación de empleos en el sector agrícola, además de reducir la contaminación del medio ambiente. Como ven, este es un gran proyecto de sustentabilidad energética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!